Muy buenos días para todos. Jocas vuelve, tranquilos. No, pero hay alguien que se puso celoso. Es por unos días. No, pero se puso celoso porque estuviste en la primera mañana y todavía no te habíamos visto. No, no, no. En la segunda. Claro. No, pero la semana que viene voy a estar ahí en el piso con ustedes haciendo Jocas por unos días. Así que no se pongan celosos, también. Ya lo dejo. Para que no se pongan celosos. Un placer, ¿eh? Andate preparando. Un placer estar con vos. Chao, hasta luego, chicos. Gracias por estar. Divino ayer, Nadia, con el tema, hiciste malabares para mostrarle a Coco que pudiste caminar arriba de la cuerda. No, era a mí que me tenía que mostrarle ya la audiencia y yo no vi nada. Tú la toreaste. No, pero Coco, vos me desafiaste y yo cumplí. Me salió precioso. Lástima que, por suerte, no hubo tiempo. No entró en el programa de ayer, pero yo digo que me salió precioso. Las pruebas están. Y con estilo. Yo lo vi, soy testigo. Hay pruebas. Yo pasé por nuestro grupo interno, yo pasé pruebas, videos y bajé de la cuerda con estilo. Con estilo. Lo mejor que pude. Con tacos y todo. Con tacos y todo, ¿eh? No es un detalle menor, dice. No es un detalle menor. Me voy a poner un poquito más seria porque vamos a hablar ahora de cosas lindas y solidarias porque estoy en el Prado y estoy en Teletón y ya voy a saludar a María José Alonso, gerenta de marketing de Teletón. ¿Cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por acompañarnos hoy en una mañana que está espectacular. Este, y bueno, y veíamos que ojalá esté así el 2 de octubre donde estamos invitando a todos a correr la carrera de todos. Es una carrera que tiene tres formas de correrse. Es una carrera, le llamamos la carrera de todos porque, bueno, estamos invitando a todos los uruguayos en los diferentes puntos del país a que puedan sumarse. La carrera es virtual, puede correrse en forma virtual y también presencial el 2 de octubre aquí, que sale aquí del centro Teletón y se corre en la mañana por un circuito dentro del Prado. Aquí desde el Prado se va a correr una 5K y una 10K y la carrera virtual lo que aspiramos es a unirnos todos para lograr los 8.696K que es la suma de las rutas nacionales que unen a todo el país. Entonces, bueno, esa es la invitación. Por supuesto que es una carrera que es el puntapié inicial también hacia la Maratón Televisiva que va a ser un mes después. Es tradicional ya para nosotros después de dos años de pandemia volvemos a poder hacer también la presencial dentro de la pandemia decimos la virtual y, bueno, se pueden inscribir, se inscriben online, hay que hacer la inscripción para todas las carreras, no sea la presencial o sea la online, la virtual, hay que inscribirse online con la inscripción que cuesta 500 pesos para la 5K y para la, digamos, la virtual y para la 10K 650 pesos. Todos los participantes van a recibir una remera como esta. Vamos a mostrarla y vamos a pedirle a Seba que pueda mostrar la remera, la carrera de todo. Y también, bueno, los que van a correr la presencial van a tener una pechera y un chip para, bueno, porque también es una competición donde tienen registro de tiempo y todo lo demás. La idea es que es una carrera que puedan correr los profesionales pero también que la corremos como históricamente se hizo en familia, vienen desde niños, abuelos, todos, la corren, la caminan. La idea es generar acá una gran fiesta que el Prado se tiñe de rojo y, bueno, y con ese énfasis e ímpetu arrancar hacia la Teletón que después va a ser ya el 4 y 5 de noviembre y ya todas las donaciones de esta carrera empiezan a sumar para esa gran meta. Está buenísimo resaltar eso que contabas de que también se puede participar de forma virtual y, bueno, que la gente sepa que puede estar colaborando porque no hay que perder de vista la cantidad de chicos que se ayuda con esto, ¿no? Claro, mira, en estos años que Teletón tiene ya son más de 5.100 niños, niñas y adolescentes que han pasado por nuestros centros. Por año atendemos en el entorno de unos 2.000 niños. Entonces, es muy importante para nosotros el apoyo de todos. Hay que acordarse que Teletón es un centro de alta especialización, por lo cual, además de todo, necesita invertir todo el tiempo en tecnología y demás porque, bueno, lo que viene a hacer Teletón es a complementar al sistema de salud. Entonces, tiene que tener lo mejor, tiene que estar allornado, no puede quedarse atrás, bueno, porque el Uruguay merece un centro de estas características y este diferencial es también el que ayuda muchas veces a esa recuperación que permite una inclusión mucho mejor de todos los niños. Cada año, además, los niños ingresan más pequeños al centro Teletón, cosa que es muy buena porque, bueno, cuando uno, digamos, aborda una discapacidad muy temprano, tiene muchísimas más chances de una mejor recuperación, pero esto también es un compromiso a largo plazo porque hay muchos años en que Teletón sigue trabajando con ese niño, con ese adolescente después, trabajando en conjunto con su familia, con los centros educativos y demás, bueno, para que ese niño, cuando ya sea un joven, bueno, pueda realmente desempeñarse en la comunidad como cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, cada vez que estamos haciendo una actividad por Teletón, como por ejemplo esta carrera, además de divertirnos, además de generar comunidad, además de pasarla bien, en todos los rincones del país, porque eso es una cosa muy buena que trajo la pandemia. Antes de la pandemia no hacíamos esta carrera virtual y vimos como desde Artigas hasta Maldonado, 33, Salto, Colonia, Durazno, Florida, en todos lados había gente que se sumaba, que se suma, ¿verdad? Y corre esta carrera, manda fotos, genera esa terrible energía, colabora y bueno, empezamos a generar esa, digamos, onda positiva y expansiva que hace que, bueno, que todos los uruguayos entendamos de esta causa, disfrutemos en comunidad y generemos una acción solidaria tan valiosa. Muchísimas gracias. Bueno, y esta es para vos. Me la llevo, claro que sí. Acá corriendo y a algunos de los que están ahí que se que no pueden ver que se que no pueden ver que se que no pueden ver así que bueno, los esperamos a todos ese domingo 2 de octubre. Tienen que inscribirse, quedan pocas remeras, son 3.000 remeras, ya nos quedan menos de 1.000, así que bueno, los que nos están viendo, que empiecen a notarse porque bueno, es importante también tener la remera. Muchísimas gracias. Bueno, me la llevo, la remera, y me llevo para todos los compañeros, ahí teníamos a María José con todos los detalles de esta carrera que se viene el próximo 2 de octubre. Me despido por un ratito porque ahora me voy a la Expo Prado, así que en un ratito vuelvo. Inplicable. Buenísimo, Nadia, muchísimas gracias. Beso grande. Hasta luego. Chao. Muy bien.